Autoridades estatales inauguraron esta jornada el Seminario Internacional Evaluación y Perspectiva de la Economía Boliviana y de la Región, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El modelo económico que estamos aplicando es el modelo del proceso de cambio, que arranca de una nueva forma de organización de la economía, una forma de organización que está definida en la Carta Magna y en el Instituto Cuarto. Se trata de la construcción de una economía plural, que es algo más que una economía mixta. La economía plural indica la coexistencia y desarrollo simultáneo de una forma de organización estatal. En el evento participan el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera. Los ministros de Estado, exautoridades de Argentina y Uruguay, así como representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Algunos invitados internacionales destacan que Bolivia es uno de los pocos países de la región que mantiene un crecimiento sostenido e interrumpido de su economía. Si bien el crecimiento es importante y es un rasgo que ha mostrado la economía boliviana en los últimos años y con buenos niveles de crecimiento, inclusive superiores al pasado, en Bolivia creo que lo más importante son estas cuestiones vinculadas a la mejora de las condiciones de vida de la población y al incipiente proceso de industrialización que está teniendo la economía boliviana. Cuando uno analiza el proceso de desarrollo de todos los países desarrollados del mundo, lo que observa es que todos los países lo han hecho sobre la base de la industrialización. Es muy bueno y es muy saludable que tenga como política pública Bolivia, con una fuerte presencia del Estado, fomentar la industria. El seminario será replicado el próximo jueves en el departamento de Santa Cruz por su importante aporte a la economía boliviana y un análisis del contexto internacional. El ministro de Economía de Bolivia, Mario Guillén, aseveró que el país mantiene la estabilidad y solidez económica con la que cuenta el país desde hace los últimos años. En el segundo semestre del anterior año hemos tenido un crecimiento que ha permitido que de 3.8 podamos subir a un crecimiento del 4.2. El segundo tema es, en los primeros meses hemos tenido un incremento del tema de hidrocarburos, hemos subido la venta de gas hacia el vacil, que ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido el año pasado. La inversión pública está más dinámica que el año pasado. Hemos tenido mayor recaudación de impuestos desde el punto de vista del IVA, mercado interno, y eso nos hace prever que en nuestras variables y en nuestras proyecciones el crecimiento va a estar por encima del 4.5 de junio a junio. La demanda interna activa y un escenario externo que va mejorando la economía boliviana se proyecta estable con los altos niveles de inversión pública en los últimos años, como un factor que dinamiza la economía y la demanda interna a través de la construcción de hospitales, carreteras, escuelas, proyectos de electricidad, entre otros. La verdad, nuevamente, los números que les hemos mostrado hoy día es de la cantidad de empresas que se han creado, de la cantidad de empresas que hoy día tenemos, y es lo que les digo, desde que se ha creado, desde que se ha promulgado el decreto del Obre Aguinaldo, que los empresarios dicen no vamos a poder pagar, las empresas se van a cerrar, y bueno, hoy día siguen funcionando, siguen ganando plata, siguen ganando utilidades, entonces nosotros hemos hecho el cálculo y por eso es que allá a comienzos de año les hemos ido anunciando, porque generalmente cuando las variables no están bien, nosotros no anunciamos, pero este año les hemos ido anunciando para que no digan, no están diciendo en octubre, que tenemos que pagar un doble aguinaldo en diciembre. La autoridad adelantó que se está trabajando para presentar en junio próximo un presupuesto general del Estado modificado, gracias a la recuperación del precio del petróleo, que en la última jornada llegó a 70 dólares el barril. ¡Gracias!